Con 74 votos y 16 abstenciones y una presente, diputados cancelaron la personería jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucros, entre ellas Operación Sonrisa, Centro Humboldt, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, el Grupo Cívico Ética y Transparencia, la Asociación Periodistas de Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fundación Colping Nicaragua, el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, la Fundación Libertad o Fundación para la Libertad FPL, entre otras. Las acciones que pertenezcan a las asociaciones y fundaciones tendrán previa liquidación al destino previsto en el acto constitutivo en su estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad con la ley de la materia. Según la iniciativa de cancelación, se debe a que dichas asociaciones o fundaciones no reportaron conforme los periodos fiscales los ingresos y egresos violentando la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva y la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro. Decreto Asamblea Nacional Nº 4526 publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 59 del 23-3-2006 con el que obtuvo la personalidad jurídica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, UNIDE. Segundo decreto Asamblea Nacional Nº 1773 publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 217 del 13-11-97 en el que obtuvo la personalidad jurídica la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia Violeta Barrios de Chamorro. Tres, decreto Asamblea Nacional Nº 1380 publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 138 del 24-7 de 1996 con el que obtuvo la personalidad jurídica la Fundación Grupo Cívico Ético y Transparencia. Esta iniciativa de decreto legislativo de cancelación fue presentada por el diputado Filiberto Rodríguez. Noticias 12, Darlen Tellez.